Bienvenidos a Patio con mi Urca Calero Laió. Hoy vamos a explorar cómo cambiar el estilo de cualquier vídeo usando inteligencia artificial. La edición de vídeo de inteligencia artificial es el proceso de utilizar algoritmos y técnicas de aprendizaje automático para analizar y modificar vídeos. Esto permite realizar tareas de edición de vídeo de manera automática o semi-automática como clasificación y etiquetado de contenido, detención de objetos y personas, seguimiento de movimiento, corrección de color y exposición.